Aquí tenemos a la jefa de grupo. ¿Qué onda, plebes? Jefa, unas palabras para todos tus compañeros. Hazme rápido. Vamos adelantando a Alon. A ver, pues, plebes. Pues nada, espero que les vaya muy bien. Me da mucho gusto haberlos conocido. Y... ¿Y qué? Pues que les vaya bien en la vida. Que la pasen bien. Es un pequeño ensayo para ahorita que tengas que hablar adelante todo. Cierto. Ah, bueno. Y... Felicidades también a todos los papás. Ay, chico, ¿qué más puedo decir? ¿Quién te acompaña? Mis papás. ¿Dónde están los papás? Aquí están. A ver, que pasen los papás. Momento especial para la jefa de grupo. Acérquense, por favor. A ver, tenemos al papá. ¿Cuál es su nombre? Ricardo Plata. ¿Ricardo? Plata. Unas palabras para su hija en un momento tan especial para ella. Tú me agarraste. No se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos. No, pues me da un gran orgullo de que haya terminado y que le eche ganas y que salga adelante. ¿Algún consejo que le quieras dar para la vida? Pues, que siga adelante nomás. Que le eche mucha ganas. La paciencia es una gran virtud. La mamá, ¿algo que le quiera decir? Para mi hija, pues muchas felicidades. Nada, mucho gusto que haya culminado sus estudios. Que, pues, que encuentre trabajo y que se siga esperando siempre. Eso, ¿le quieres decir algo a tu mamá? No, pues a los dos, que muchas gracias. Y a mis amigos también. Eso. Dile que ya te vas a portar bien. Yo los debo. No, sí, sí, siempre me porto bien yo. Muy bien, familia. Muchas gracias. A la vez. Nos despedimos. Muchas felicidades a todos. Gracias. ¿Y por acá, quién tenemos? A ver. Cobarde. ¿Quién tenemos aquí? Gustavo. Gustavo. ¿Con quién vienes, Gustavo? Jenny Gay. Conmigo. ¿Qué es tuyo? Hermana. ¿Tu hermana? ¿Algo que le quiera decir a tu hermana? ¿Era más chica o la más grande? La más chica. ¿La más chiquita? Muchas felicidades, que haya terminado. ¡Dale un abrazo, pues! ¡Dale un abrazo! Sí. Eso.